Eso es una buena pregunta Bueno, pero ¿Estábamos hablando del diclofenax? ¿O no estábamos hablando del diclofenax? Aparte, todo es arte No cualquiera me dice un chivo como el de 70-30 agua No sé si usted haría Una exposición de poner un diclofenax En, digamos, en una mesa Y que la gente se imagine Para qué sirve eso ¿Capaz que es una pastilla común? ¿Arte contemporáneo? Sí, una cosa así, puede ser, no sé Muchas veces rosa con el absurdo, así que quizás también Podríamos armar una muestra Tranquilamente Bueno, usted es la encargada de presentar Por supuesto a nuestros artistas Que eso me enorgullece a mí como nicoleño Así que, preséntelo a usted Bueno, estamos con Silvia Martínez Hola Silvia, ¿Cómo estás? Bienvenida Ella es artista plástica cuya obra Amor, en clave de morse Está expuesta actualmente en el Restaurante Hoyo 19 De acá de San Nicolás, en el Golf Club Es una muestra Que me encanta decir esto Fue declarada de interés municipal Valorándose no solo la parte Artística, la expresión artística Sino también el alcance inclusivo Para preguntarte Sobre todo esto Te hemos invitado Así que Muy bien Queríamos que compartas con nosotros De qué se trata esta muestra Y por qué Es arte inclusivo Bueno, muy bien Buen día a toda la audiencia Y a todos Acá en el piso Esta muestra es inclusiva ¿Por qué? Porque Cuando empecé a pergeniarla Cuando empecé a maquinar de nuevo Hacer otra muestra Estábamos charlando con mi pareja Y le digo Bueno, quiero hacer algo distinto Y es amor en clave morse Porque también es distinto Pero Otra de las cosas O más importantes O fundamentales Es que él me dice ¿Por qué no hacemos algo inclusivo? Algo para que Otras personas Tengan la posibilidad De disfrutar del arte Y así salió El tema de que Cada muestra Tiene un atril A disposición Con la transcripción En braille Tengo una Una persona muy Muy amable Melina Vera Que es Una docente De la escuela 503 Fue la que me hizo Todas las traducciones Entonces si ustedes van a la muestra Lo que tienen Sí, re lindo Y debajo también Adaptamos para disminuidos visuales O sea que La calibrafía Y el tamaño También es adaptado Para personas que no vean bien también Ahora ¿Qué hay en la descripción De la obra? La descripción de la obra Lo que yo Interpretás Exacto Lo que yo sentí O sea Vos podés ir y pararte Delante de la obra Y a lo mejor sentís otras cosas Claro Pero yo Lo que quisiste expresar Exactamente Porque muchas veces No hay garantía Entre el mensaje Que uno construye Y lo que el otro decodifica Interpreta O siente Totalmente En ese subtítulo Hay una descripción De lo que vos quisiste expresar Totalmente Sí, así es Y además Tiene una particularidad Que no Los bastidores No son todos iguales No son todos cuadrados O rectángulos Que son las dimensiones O los diseños más comunes Por eso ahora que ya se inauguró la muestra Lo puedo contar Antes en otras entrevistas No lo contaba Para que la gente vaya Y lo descubra Pero bueno Igual pueden ir Y apreciarlo Es amor en clave morse Porque lo idee Escribiendo la palabra amor Con bastidores redondos Y rectangulares Por ejemplo La A en clave morse Es un punto Y una raya Y así sucesivamente Como fui armando Toda la muestra Y tiene un principio Que es interesante también Que es con un amanecer En el mar Porque bueno Esta idea La gesté Hace un par de años Y termina con la luna Un azul profundo Que encierran Todo este amor Así que es interesante Que la vayan a descubrir La vamos a ir a descubrir ¿Cuántas piezas Incluyen la muestra? 15 Son 15 ¿Y cuál es la palabra Que se forma O en realidad La frase Que se forma Amor 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 O sea Que aquella persona Justamente hoy Le decía Karina Que no todos Interpretan Lo que uno quiere expresar ¿Es necesario Que vos los expliques A tu creación O los dejas A que la gente Se imagine Lo que quiera No, me encanta Cuando se imaginan Lo que quieren Lo que tienen No te pone mal Si alguien A lo mejor Vos pensaste En el amor En un amanecer O en el mar Y viene otro Y te dice Yo pienso En el barco Y en la lancha Por decirte O mi angustia Claro, mi angustia No, porque lo va a percibir Según la sensibilidad Y el momento que esté viviendo ¿Estás sorprendido Con alguna Si algo que hayas logrado? Si, algunas descripciones Y lo respeto Un montón Porque es la mirada Del otro Si me encanta Y en que momento De tu vida Te atraviesa La construcción Porque el amor Es el disparador Tiene que ver Por los lugares O los espacios Que uno va viviendo A la hora de componer ¿No? Si En realidad En el 22 Me surge un viaje A México Playa del Carmen Ideado O pergeniado Por un amigo De la infancia Que hizo todo lo posible Para que vaya La está viviendo allá Hace más de 15 años Y bueno Y me fui La primera vez Que me iba Fuera del país Tenía la oportunidad Y sola Y bueno Ahí En el mar Viendo muchos cielos Porque la muestra Tiene muchos celajes O sea En realidad Particularmente Tiene eso De cielos En colores Increíbles Ayer me emociona Bueno Fue todo lo que Lo que vivencí ahí Y cuando vuelvo De este viaje Conozco a la persona Con la cual estoy Mi pareja Que bueno Ese año Fue la apertura A un montón de cuestiones Y yo ya venía Trabajando en lo personal Con mi terapeuta Con Romina Luna Todos atravesamos Momentos de dificultad Y bueno Ahí empecé a vivir De otra manera Mi vida A través del autoconocimiento La autoconciencia Hablando un poco De la vida Digo así Esta nota Le decimos Cari Que se va después Poder ver en las Redes sociales de Nova Digo ¿Cuándo fueron tus comienzos? ¿Cómo surgió esto del arte En tu vida? ¿Desde muy chiquitita? ¿Fue una pasión Que descubriste de más grande? No Desde muy chica Yo Todo el tiempo pintaba Y mi mamá Se levantaba a las 3 de la mañana Y me veía pintando Y me decía ¿Qué voy a hacer con esta chica? ¿Qué hace Silvia pintando? Y bueno Y ahí fue cuando ella Le dijo A mi papá Tenemos que hacer algo Y ahí empecé a estudiar Ahí empecé a estudiar Y no paré No paré Igual mi vida después Fue por un montón De lados De lugares Tengo otras formaciones Pero Lo que me apasiona Es esto Y bueno Y otra actividad Que tengo ahora paralela Que hace 11 años También descubrí Que también me llena De satisfacción ¿Se puede Digo ¿Está a la venta? ¿Hacés esas muestras Que se pueda vender? ¿Se puede comprar algo? ¿Se pueden comprar las obras? Sí Se pueden comprar las obras Va a haber Se puede comprar la obra Con una salvedad Ya la vamos a estar Presentando en Rosario Ah, bien A mediados de julio Bien Así que bueno También Están a la venta Pero con el permiso De la persona Que la compre De que la vamos A estar siguiendo Se pueda seguir exponiendo Si queremos ver la obra Podemos ir a 819 Al restaurante ¿En qué horario Y qué días? Pueden ir todos los días Menos los lunes Que no está abierto En el horario del restaurante Serían los martes Miércoles y domingo Al mediodía Que es cuando abre el restaurante Los jueves Viernes y sábado Del mediodía En adelante Hasta cierre del restaurante Entonces yo hoy publiqué Diciendo que pueden ir Que está abierto Que seamos respetuosos Del lugar Porque en realidad Ellos están trabajando Y el jueves 25 Se va nuevamente A colocar los atriles Porque los atriles Por una cuestión de espacio No están disponibles Pero de 18 a 20 Van a estar de nuevo Expuestos los atriles Para las personas ciegas Y disminuidas visuales Hermoso lugar Decimos que está En la cancha De San Ignacio Allá frente al colonial Y saludos grandes A Fabi Burnicent Un amigo de la casa Y oye si no hay una cocina Muy interesante Para conocer Usted perro siempre come de canje Ahí así que sabe Y además Qué bueno que abrió Las puertas Del restaurante Para que vos pudieras Presentar esta obra Es un gesto maravilloso ¿No? Sí, la verdad que sí Nosotros cuando También tenemos Tengo una historia Ahí de amor Porque desde la primera vez Es que con mi pareja Empezamos a salir Empezamos a ir ahí Entonces a good be it Y después a hoy Entonces es la historia Digamos de todo Y aparte también un poco Representar el amor En todas sus formas O sea, no solo de pareja Sino de padre a hijo Entre amigos Recién mencionabas Y vamos a volver a una pregunta Sobre la que conversamos el viernes Que tenés un muy amigo En esta ciudad Que te invitó Para que fueras a En Punta Cana ¿Dijiste? En Playa del Carmen En Playa del Carmen Bueno, ¿Crees en la amistad Entre el hombre y la mujer? Totalmente, sí Sí, claro Imagínate que era O sea, en realidad yo Él tiene Yo me nací en Villa Constitución Y es de Villa Constitución él Y desde toda la vida En un barrio de la infancia Que vivimos juntos Y después la vida nos fue llevando Por diferentes caminos Pero nunca perdimos ¿Eran amigos antes? Sí, sí, toda la vida Nunca perdimos el vínculo Ah, perdón, sí De Playa del Carmen Claro Pensé que estaba hablando de la pareja Porque quería Porque yo soy de los que cree Que no existe Ah, no, sí Pero tengo amigas Pero es rara Es rara la idea Es para hablar No, no, sí O sea, la verdad que yo sí creo Que te ha acompañado también En este desarrollo del arte, ¿no? Bueno, aparte fue fundamental Porque en el momento que yo Que surge este viaje Yo estaba en otro momento de mi vida Y él todo el tiempo me decía Disfrutá y cosecharás tu siembra Y esas dos palabras A mí me sirvieron un montón Para disfrutar ese viaje Para mi presente Y para también sentir Que era merecedora De todo lo que me estaba pasando Y de lo que me estaba pasando Así que bueno Abrió en mí Un montón de canales Que por ahí En otro momento de mi vida No me hubiese respetado No me hubiese dado la posibilidad ¿Cómo fue recibir? Digo, ahí te estamos viendo Que recibiste el honor De tener O que se mencione Como interés general ¿No? La muestra que estás haciendo ¿Cómo recibiste esa noticia? Muy contenta La verdad que muy contenta Muy feliz No solo por parte del intendente Sino de todo el consejo Que me recibieron Muy lindo Tengo unas palabras De una concejal Que no recuerdo La segunda vez Que me pasa el nombre Que también hizo Incapié No, bueno, no importa Sí Para la próxima No la vamos a nombrar a todas A ver si Pero bueno Bien, bien Es lindo Es lindo reconocimiento Fue muy lindo Y bueno Y que tengamos en cuenta Esta parte inclusiva Que bueno Que fue idea Más que nada De mi pareja Porque él Tuvo a su papá Con muchos problemas visuales Entonces Claro Eso lo disparó a Mario A que dijera Bueno Hagamos algo Y miremos A todo A todos A todos Me pregunto Con el sistema Braille Porque uno Ahí lee Sí Pero la verdad No ve O sea Pero vamos a suponer Es táctil Es táctil Sí Y como El acompañante Que va Vamos a suponer En un caso Va tal persona Que no ve Y el acompañante Le tiene que contar Lo que está viendo No, no ¿No? Porque él con Con sus dedos Va tocando De derecha a izquierda Va leyendo Los puntitos Y ahí Va interpretando Lo que Lo que yo dibujé Bien Perfecto Eso es muy bueno Es muy lindo Muy lindo Aparte Agradezco nuevamente Lo enombro siempre Porque es muy importante Mi pareja fue el que hizo Todos los atriles Adaptados A una altura De que la persona La pueda hacer Sí Porque es un trabajo Sí Y se apoyan Claro O sea O sea Vos tenés un atril Que lo tenés A una distancia Perfecta del torso Y con la mano Vas tocando Y te queda súper Como Inclusive lo tenés Frente O sea Que vos Más allá Podés Creo que hasta sentir O sea De mi forma de interpretar Yo soy muy sensorial Bueno Y ir leyendo ¿Ya tuviste la experiencia Con algún novidente Que se haya acercado? Vos sabés que Lamentablemente no Eso es lo único Que digamos Que es un algo Un pendiente Un pendiente Sí Porque invité a toda la escuela Yo no sé si por ahí No han tenido La disponibilidad Ahora por eso Vamos a abrir Todas las semanas Como esta próxima semana Que es jueves 25 De 18 a 20 Todas las semanas Un horario Especial Para que puedan ir Perfecto Es la idea Es la idea Por eso también Fue de interés En Rosario Porque Aparte Por el nivel de inclusión Claro Exactamente Claro Aparte bueno También Seguramente Por una cuestión De densidad poblacional Digo También hay mucha más gente Que pueda concurrir Sí Que pueda disfrutar Sí Pero yo me encantaría Que San Nicolás Claro Se organice Y articule una actividad Para que gente novidente Pueda acceder y disfrutar Es mucho el trabajo Y la experiencia es linda O sea No, no, no Y también creo que La muestra Que nos presenta Sil Trae un poco en evidencia Que como sociedad Digo Y creo que nos cabe a todos Desde el Estado también Digo que las escuelas Ser una sociedad Mucho más inclusiva Totalmente Digo que las escuelas No haya talleres de braille O de lenguaje de señas Digo Creo que Que esto Viene Es algo que se necesita Mucho más Pero además Que queda en evidencia Que todavía nos falta Mucho aprender Como sociedad En materia de inclusión Es fundamental Es fundamental Que pongamos una mirada En el otro Yo siempre hablo del amor O sea Un gesto O sea Hacer esta muestra Pensando en otro Es un acto de amor Siempre nosotros podemos Generar actos de amor O sea Es en el diario Que se yo O sea No se Mirando Por ejemplo Contemplando yo De esta forma Contemplando a las personas ciegas Bueno Es fundamental Ser empático con el otro Totalmente Totalmente Y este tipo de gestiones Este tipo de actividades Ayudan a dar visibilidad A ciertas problemáticas Y está bueno poder difundir Esta posibilidad Que tienen los no videntes Ojalá Que durante el transcurso ¿Hasta cuándo va a estar la muestra? Creemos que hasta mediados de mayo Después se va para Rosario En julio En julio Ya arreglamos para Rosario Que podamos potenciar La capacidad que tiene ¿No? Pero olvidate que después de esta nota Se llena Sí, sí, sí ¿Cómo tienen que hacer Las escuelas O los interesados Que tengan Más allá De Los ciudadanos De la comunidad Nicoleña Aquellos que tengan Interés En llevar Algún No vidente ¿Cómo gestionan esto? ¿Con quién se tienen que comunicar? No Tengo Tengo docentes También que me han preguntado O sea Se ha generado un interés Y El jueves O sea Comunicarse Ollo 19 Va a estar abierto Va a estar abierto Así que directamente pueden ir No hay ningún problema Si quieren comunicar conmigo No tengo problema Tengo la página ¿Vos a las redes? ¿O la página? La página de Instagram De arte Arte Silvia Martínez ¿Y ahí tenés Varias fotos o algo Para que De la muestra no De la muestra Todavía no subimos nada Pero sí Me escriben Y yo puedo Y de otros trabajos Y en realidad Es una página Que se está formando Porque Yo tenía un montón De información Hasta que mis hijas Vieron la página Y me dijeron No mamá Esto no puede ser Hasta que aparecen los hijos Esto es muy desprolijo Y yo me quedé así Y me sacaron Me eliminaron Todos los trabajos Y me la están haciendo de nuevo Así que bueno Es la cocina Es la cocina del artista Bueno Aparte de la información Que estás entrando En este mundo Donde necesitas Hoy por hoy Lo que es la parte De la red digital Pero también Este gran mimo Que te ha hecho La gente De la municipalidad Porque también A nuestros artistas Hay que darle Ese mismo Para que Se corra la bola Para que se genere Curiosidad Porque en realidad Una cosa es la música Ir a escuchar a alguien O un ballet Pero lo que hacés vos Por ahí No es tan común Entonces O a veces Viste No, pero yo no lo entiendo Esto No hay que entender Claro Entonces Es disfrutar Totalmente Y a veces hasta no disfrutar Porque muchas muestras Te incomodan Te incomodan Que también es otra De las tareas O de las funciones Que tiene el arte Más allá de que vos Puedas interpretar La técnica Que conozcas de arte Hay muchas obras Que son repulsivas Y que te incomodan Y que bueno También pasar por esos estados Es un desafío del arte Obviamente Y aparte Todos tenemos derecho A comunicarnos Así que Exactamente Y nunca hay garantía De lo que vos querés Comunicar Con lo que el otro interpreta Cada uno tiene Su propio modelo mental Su propia historia Y ahí hay una Una apropiación Claro Y lo importante Es respetar Respetar Bien Este es un paso Importante A un futuro ¿Cuál es el futuro? ¿En qué te ves? O sea ¿Qué te gusta? ¿A qué techo querés llegar? Playa del Carmen De vuelta Por favor Sí Playa del Carmen El hogar La comunidad de Amanecer Que también me llevó A encontrarme con una parte Muy linda mía Que es Esto de creer Y sentirte respaldada Por Dios Así que bueno Yo también le agradezco Bien Y bueno Y después Y después no sé Por eso te digo Siempre fui una persona Que igual estoy ya pensando En otra muestra Pero como le decía A mi pareja Le digo Esperá Quiero disfrutar Esta Porque es como que Pero sí El arte Quiero que me siga acompañando Porque es lo que me definió Toda la vida Más allá de que pasé Por otras Por otras Disciplinas Soy administradora rural Nada que ver Y bueno Y además Ahora estoy con Una actividad muy linda Que son ejercicios hipopresivos Que también me está Estoy interrelacionando El arte con esto Y bueno Y las dos cosas Me están dando Mucho 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 placer Y muchas cosas buenas Y te enriquecen Para después poder plasmar Todo eso En una próxima muestra O un próximo trabajo ¿No? Totalmente Porque son desafíos Al trabajar con personas Son desafíos diarios Bien Perfecto Entonces 8 y 19 San Nicolás Golf Club Frente al Hotel Colonial Sí A partir de las 11 de la mañana Todo O sea Lunes Está cerrado el restaurante Así que no Pero recordamos Martes, miércoles Y domingo Mediodía Mediodía El horario del almuerzo Pueden ir Va a estar abierta Después jueves, viernes y sábado Desde el mediodía Hasta cierre el restaurante Bien Y de paso Coman ahí en 8 y 19 Que se come Se puede comer rico Perraí Y para ver la muestra Porque es importante Yo lo diría Con un aperitivo Arrancar Un aperol Un aperol Por ejemplo Con una picadita Y unos calesitos Unos quesos Seguramente van a necesitar Un saxo Para el ingreso Lo he visto Muy de Europa ¿Entendés? Entonces al lado De una muestra tuya Saxofón y una muestra tuya Me imagino la entrada Con tu pareja Ya no digo Mi pareja Había pensado en vos Para la muestra Y después Y después Por una cosa Otra Pero sí Estuviste en la idea O sea que Podés estar en otras O en el cierre Una muestra tuya Yo al lado Ustedes entran Con esa cara de amor Si aparte estamos justo En un happy hour Estamos de cuentos Acertamos cuentas de Neito Ah sí Todas las posibilidades de pago Lo que pasa es que Él jugó un rol muy importante En el desarrollo De esta muestra O sea Más allá Del sentimiento Y de la construcción Que tiene como pareja Vos lo mencionás Porque él Ha sido Un gran compañero Y te ha guiado Eso es lo importante Que por ahí Sí Es más No sé si no lo hubieras conocido Por ahí Hubieras dicho esto De esta forma no ¿Viste? De esta forma no No pero bueno Eso se trata También Esta palabra amor Es de revalorizar un poco ¿No? Porque el compañero Es fundamental O sea Vos decís Vos ves una persona Y dice Ay son felices Sí pero Son felices La pareja Porque vos sos feliz Yo soy feliz Juntos somos felices No importa O sea No hay una pareja feliz Si individualmente No son felices Yo creo que Los dos en el momento Que nos encontramos Estábamos dispuestos a esto Y bueno La maravilla del amor Bueno Ya está No hay nada más Por eso es una divina mañana Aquí en San Nicolás Con una Nicolénia de Cepa Por favor Vamos a hacer Gracias por estar con nosotros Y contá con nosotros Para lo que quieras Por supuesto acá Y ahí invitamos a aquel Que tenga un pariente O que vaya a la escuela Que sea no vidente También sería interesante Cualquier cosa Se comunique con la producción O entran en las redes De la señora Arte de Silvia Martínez Exactamente Así que gracias por estar No, gracias a usted Hermosa la nota Y muy cálidos No, por favor Muchas gracias Silvia Gracias a vos Nos vemos próximamente Vamos señor con el amor Porque estamos Ya nos enamoramos todos Dame un beso Dale Ay chicos, por Dios Uh, hablando desde el amor Esta canción